¿Qué tal amigos? Esta noche les tenemos novedades de los Swap Park Rangers. El sábado pasado en un juego contra el UMKC terminaron la pretemporada. Ellos derrotaron por 6 a 1 a esa universidad. Este sábado ellos estarán viajando para enfrentar al Reno 1868 Football Club. Este juego es oficial para la temporada 2018. Estuvimos en ese juego de práctica y conversamos con Pablo Nagamura. La verdad hoy tuvimos una mistura de jugadores del primer equipo con jugadores de nosotros, con algunos trialists. Entonces eso no quiere decir nada al equipo que jugó hoy. Pero sí, tenemos una mistura muy grande de cultura en el equipo y eso es bueno. Pero la verdad es que todos del grupo estén listos para jugar el próximo juego. Sí, el equipo va progrediendo muy bien. Creo que hay un progreso desde que empezamos ahí el fin de janeiro. Y seguro que cuando entremos en la cancha por la próxima semana tenemos un equipo competitivo y listo para jugar contra un buen equipo que es de Reno. El equipo tendrá una fiesta de inicio de temporada para todos sus fanáticos el 22 de marzo y el 24 tendrán su primer juego en casa contra los Seattle Sanders número 2. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.